¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y también, naturalmente, a Pablo Rigotti y Noelia Martini, quienes son el equipo técnico que se dedica precisamente a manejar este espacio al cual damos inicio en el día de la fecha. Un espacio que tiene como intención neta acercarnos un poco más, conocer qué es lo que pasa en nuestro entorno cercano. De manera tal que pasarán por aquí los diferentes dirigentes de la política y del quehacer institucional. Espacio que voy a compartir en la conducción con un hombre que fuera precursor en los medios gráficos de comunicación en la región, que desde allí pasó a la vida política, que tuvo la oportunidad de estar en la mesa de decisiones, allí donde se discuten los pros y los contras de una determinada medida. Experiencia que será sumamente útil en un programa de las características del que planteamos. Por lo tanto, tengo el honor de compartir este espacio y presentarlo a Jorge Cuquín Amelio Ortiz. Gracias, Nicolás. Gracias. Y además está decir que el honor es mío. Realmente, como Nicolás decía, allá por el año 82 comenzamos haciendo periodismo juntos. Luego, los caminos y la voluntad de hacer política en el caso de mi apartado. No así de Nicolás, que creo que huelgan las palabras para hablar de su trayectoria. Y que esto es lo que me ha motivado y fundamentalmente me incentiva a hacer este periodismo. A grandes conceptos priorizamos lo local, pero voy a algo un poquito más profundo, que es el periodismo. Bueno, en épocas que se ha puesto de moda el periodismo militante, el cual critico absolutamente, creo que los gobiernos, los dirigentes, las instituciones tienen su aparato para decir lo que hacen bien. Nosotros estamos aquí en este programa para tratar de observar, de criticar, de ver lo que se hace mal. Bueno, esto es tal cual lo que nosotros pensamos y creemos casi con seguridad que es tal cual lo que usted piensa y necesita. Directamente nos metemos en el programa, Nicolás. Anunciamos nuestros invitados. Bien, vamos a comenzar en la jornada de hoy con la Presidente de la Unión Comercial Industrial y de Servicios, Raquel Capdevila. Luego iremos directamente a la política con la interna de la Unión Cívica Radical, teniendo la presencia precisamente de los máximos precandidatos. El actual Intendente, Eduardo Ardú, y con posterioridad el actual Concejal, Darío Almada. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. Tenés sed, Agua Soda Palotti, calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la Dirección de Salud, la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Bromatología. Es la encargada de planificar, desarrollar y hacer cumplir las políticas de salud destinadas a trabajar sobre el incremento de factores de protección y la reducción de factores de riesgo que inciden sobre la calidad de vida. Como decíamos en nuestra introducción, le vamos a dedicar muchísimo espacio a los temas económicos y comerciales de la Región Centro de Loes de Punilla. En este caso nos acompaña Raquel Capdevila, quien es Presidenta de la UCI. Le damos la bienvenida a Raquel. Y repito, este es un tema que por ahí no se habla tanto en los medios locales, sin embargo todos lo vivimos. Y quisiéramos conocer a grandes rasgos si hay un análisis económico de la zona de la falda, luego inclusive de esta última fiesta del Alfajor. Bueno, buenas tardes, los felicito, gracias por invitarme y que tengan muy buena suerte en este programa. Bueno, nosotros a partir de la fiesta del Alfajor te podemos decir que se nota un gran auge. Este año se ha mejorado un 100% la fiesta. Ha habido un flujo de gente superior al año anterior. El consumo ha sido más... Es una pegada hacerla en pleno centro, ¿no es cierto? Sí, es una pegada hacerla en pleno centro. Donde tuvieron mucho que ver los comerciantes. Sí, siempre vamos a tener comerciantes que no están de acuerdo y comerciantes que están de acuerdo. Es algo real. Pero yo creo que tenemos que verlo desde a nivel macro, ver cuál es el beneficio para todos y para la ciudad. Y a su vez ver que este año tuvieron mayores cantidades de puestos gente local. Lo que quiere decir y habla bien de que es una fiesta que vamos a mantener los ciudadanos de la falda. Sin duda. ¿Cómo está el nivel de asociados, de participación de los comercios? Mira. Que yo quiero hacer un poquito de historia. Siempre ha sido dificilísimo. Hay una... Me parece que soy crítico del comerciante. Me incluye una falta de toma de conciencia de lo importante que es tener una entidad que los represente, que defienda sus derechos. Bueno, estas cosas de... Mira, nosotros estamos en una situación crítica como institución. El nivel de asociados es bueno. Para la época tenemos 160 asociados. El problema es que no están en la cuota al día, lo que implica que nosotros los gastos fijos no los podamos afrontar. Sí tenemos una, digamos, una resistencia del comerciante a asociarse a la institución. Que esto se ve en todos los centros comerciales, no solamente en la ciudad de la falda. Yo siempre hice hincapié en el aporte que hace el comerciante en cuanto al sindicato de su empleado de comercio, ¿no? Que tiene un valor de 180 pesos aproximadamente. Y para él mismo, a su gremio, no está haciendo ese aporte o no quiere asociarse. Yo creo que la unión comercial se forma con las ideas de todo. Entonces, realmente, cada idea que pueda traer un comerciante suma. Sí, claro, claro. Ese déficit que creo que es general, Nicolás, de la falta de participación en todas las instituciones. Pero bueno, por suerte hay dirigentes y gente que dedica su tiempo y que está bregando, y creo que en algún momento se alcanzará. El conocimiento que tenemos, Raquel, es de los problemas económicos. Inclusive, como comerciante, puedo dar testimonio de que esta temporada, esta parte baja, la más baja del año seguramente, además agravado por las cuestiones de orden económico nacional, provincial, bueno, está generando diversos problemas en el comercio local. Y quería saber si ustedes perciben esto o tienen testimonio, cuál es la preocupación. En el momento más ajeno a la realidad, que es a nivel macro y a nivel micro de nuestra ciudad. Te puedo decir que estamos en una situación complicada. Eso aparejado con la baja de ventas que tenemos o de consumo, y la alta de precio de los alquileres, ¿sí? Lo que hace que nosotros tratamos y velamos para que se siga manteniendo las fuentes de trabajo. Entonces, para poder volver a un equilibrio, tendría que reestructurarse todo de nuevo, sobre todo en los momentos de crisis. En los momentos de crisis es cuando más tenemos que ser innovadores y de traer nuevas ideas. Entonces, estamos brevando por eso, estamos peleando para que esto pueda seguir adelante y que se pueda mantener la fuente de trabajo. Realmente la situación en esta temporada ha sido crítica. El cierre de locales te da ya un vistazo general de lo que es la ciudad. Y yo creo que tenemos que sentarnos en una mesa de trabajo donde tanto propietarios como comerciantes y políticos, ¿no es cierto?, podamos ver cómo poder afrontar estos momentos de crisis para que poder vender una ciudad viva todo el año. No ser una ciudad colombina, que viene solamente en la temporada y que luego se van. Nosotros, y quiero con esto fortalecer a los comerciantes, que no hay una ciudad si no hay comercios. El comercio es la primera imagen visual que tiene el turista. Entonces, gracias a ello y el mejoramiento de sus comercios, hace que la ciudad sea puesta en un nivel de categoría. Hablamos de dificultades económicas concretas y reales que van unidas naturalmente a lo que se genera desde el nivel nacional hacia abajo. Pero en particular, lo que hace al centro del Valle de Punilla y la falda como centro comercial más distinguido que incluso trae clientes desde el sector norte del departamento. planteamos esa situación. Sabemos que existimos como centro comercial, pero si le preguntara ¿de qué vive la falda?, ¿qué me respondería? Yo te diría que hay que romper con el paradigma de que vivimos del turismo. El turismo para nosotros ha sido un plus actualmente. Nosotros lo que tenemos que hacer es fortalecernos como centro comercial, bien lo dijiste vos, más fuerte de la parte norte punilla. Por eso no podemos hablar de temporadas más bajas y altas. Tenemos que dar mayores beneficios, mayores animaciones, mayores atractivos a nivel de comercio para que tengamos una temporada igual durante todo el año. No se puede vivir con las temporadas hoy en día. Ese paradigma ya ha quedado atrás. Todo un concepto, todo un concepto digno de debatirse. Posiblemente esto no le caiga bien a alguien que está con esa idea de que la falda vive el turismo. Yo en cierta manera comparto esto de que el turismo sea un plus, el principal, pero que hay que sostener una actividad comercial. En función de eso, ¿qué opinión tienen desde la UCIS en cuanto a los costos de alquileres, los costos generales, impositivos, en cuanto a mantenimiento de un negocio laboral, publicitario, todo lo que hace un costo fijo de un negocio de un rubro, digamos, intermedio, por no decir ni grandes superficies ni cosas muy manuales o caseras? Son altísimos los costos. Si vamos a empezar desde los alquileres, me gustaría que los propietarios tomaran conciencia de que han sido beneficiados por una gran obra, y que estamos agradecidas por esas obras, de la Avenida Edén, y que los mismos propietarios son los que tienen que cuidar la Avenida Edén. ¿Qué quiero decirles con esto? Quiero decirles que por obtener grandes alquileres, a veces la calidad de la persona que alquila no trae un comercio que condice con una buena venta de esa avenida que está muy linda, preparada. Esos alquileres no los pueden pagar a lo mejor un ciudadano de la falda, pero sabemos que ese alquiler lo vamos a tener siempre porque estamos trabajando entre nosotros. Entonces, los alquileres hoy en día están altísimos. Si hablamos en las partes laterales, sí, pero lamentablemente entran en juego otros valores que no tienen la misma seguridad, no tienen la misma iluminación, sus heredas están rotas, la circulación no es la misma. Entonces, no condice un local con otro, por eso es la diferencia, pero se ha dado en grandes superficies, en grandes ciudades. Ustedes vean en la parte de la ciudad de Córdoba, donde estaban plagadas de plantas automotores, los altos alquileres hizo que se desplazaran a otro lugar y esos locales han quedado vacíos. Bueno, entonces, cuidemos la arteria que tenemos como hoy la mejor arteria de la ciudad de la falda para que no se produzca otro centro comercial en otro lugar y que se haga un desplazamiento total a otra inmigración a otro lugar de la ciudad de la falda. En todo caso, sí, pero que no sea de en medio. Pero sí, mirando la calidad también de los comercios, o sea, teniendo, digamos, un mix de comercio que es el atractivo que le puedes dar al turista. No, no, yo considero que el alto costo de los alquileres llevan a un comercio, a una cuenta tan, tan finita, que en donde hay meses muy irregulares, se vuelven deficitarios y hoy en día nadie puede sostener. Sí, tienen que hacer recortes, recortes que van publicitarios, recortes que van a empleados, recortes, sí, donde nosotros pedimos que no se hagan recortes en empleados, sí. Hablar de recortes, pero al mismo tiempo, la posibilidad cierta, no hay una cámara de inmobiliarios en nuestra ciudad, esto es una verdad. ¿Qué posibilidad hay de acercarse y de tratar de entablar esto que es un problema, que está generado como tal y que sin embargo, por el hecho de haber una dispersión en el mercado inmobiliario, cada uno tiene un criterio, no hay un criterio común para debater temas de esta magnitud? Mirá, las puertas están siempre abiertas para poder entablar esta relación y poder llegar a consensuar. Yo creo que más que nadie la Unión Comercial sabe la realidad de cada una de las arterias y cuáles son los comercios que son, digamos, que puedan llegar a funcionar en cada una de ellas. Por supuesto que la persona que viene a alquilar ya sabe el rubro y el lugar donde lo quiere ubicar y la inmobiliaria es el que hace, digamos, el nexo para que se ubique en un lugar determinado. Bueno, esto nosotros no podemos limitar la actividad de inmobiliaria, pero sí realmente decirles que tenemos que cuidar, por más que no sean personas de aquí de la falda, cuidar realmente a estas personas que vienen a hacer inversiones porque llevan su experiencia fuera de la ciudad y también habla de ciudad. Nosotros como Unión Comercial queremos hablar del Centro Comercial de Acero Abierto que es algo más global, algo más de ciudad, ¿sí? Entonces nosotros estamos viendo una apertura mucho más grande que no es solamente la avenida, ven como se venía viendo hace bastante años. Antes de pasar a que nos cuentes en el convenio recientemente firmado unas palabritas sobre lo que es fomentar el compra local. Yo como consumidor de nuestra zona y comerciante en determinados rubros debo decir que hoy los precios se han equiparado muchísimo con los grandes centros comerciales de Córdoba, etcétera, que antes había así, por ahí, grandes diferencias. Hoy que la gente le pierde el miedo a esto, me parece que están equilibrados los precios. Puede haber en todo caso problemas de stock a veces, pero ¿se está fomentando esto del compra local, incentivando? Sí, nosotros estamos por implementar, esto está como uno de los próximos proyectos del Centro Comercial de Acero Abierto, la tarjeta de fibrilización. Es una tarjeta donde se van a hacer una experiencia piloto de algunos comercios donde se va a fomentar una tarjeta. Esta tarjeta no solamente va a ser de beneficios para el asociado, sino de beneficios para el cliente y de beneficios para algunas empresas que todavía no te las voy a decir hasta que no lo consensuemos. Te puedo asegurar que lo que vos decís es realidad. Nosotros ya nos manejamos la mayoría con precios de lista únicos, o sea que el mismo artículo lo vas a conseguir al mismo precio en la ciudad de Córdoba, lo que implica que el traslado hasta allá y el consumo que requiere se te incrementa, o sea que en realidad lo que vas a pagar es mucho más de lo que vos decís. Nosotros ahora vamos a tener la facilidad también de los 12 pagos, gracias a la Confederación Argentina de Mediana Empresa, también con el plan 12 pagos dictado por la Presidenta. Entonces creo que están todas las condiciones dadas para que haya un consumo local. Lo importante es que nos vean que somos el potencial para dar el trabajo a la ciudad y a la juventud nuestra. Entonces cuando podamos vernos, mirarnos a los ojos y saber de que funcionamos todos como una cadena, esa cadena realmente va a funcionar. ¿Cuánta necesidad hay de la participación del sector político en la definición de cuestiones como la que apunta? Sobre todo buscando la necesidad del cuidado del circuito económico local. Bueno, yo creo que en esto del proyecto de Centro Comercial de Asilo Abierto, si realmente políticamente se hubiesen hecho un eco masivo, un eco comprometedor, pudieran haber hecho ellos el Centro Comercial de Asilo Abierto, porque tenemos todos los profesionales en forma gratuita que nos da CAME, la capacitación. No enfoca solamente a la parte comercial, sino a lo que es seguridad, a lo que es, digamos, vialidad, a lo que es estacionamiento. Y para cada uno tiene un distinto profesional que viene y hace que este proyecto sea una estrategia de trabajo político, que tiene que ser sustentable a largo plazo, y que no importa cuál es el político que sigue en, digamos, terminado el tiempo de su candidatura, sino de que esto es un proyecto sustentable con el tiempo. Había un convenio recientemente publicado en Lecos de Punilla, muy promisor y prometedor. Bueno, contanos un poquito. Bueno, este proyecto es la segunda etapa del Centro Comercial de Asilo Abierto, en el que se paga un gerente comercial, un gerente comercial que lo paga el ministro de Industria, Minería y Comercio, de la provincia de Córdoba. Estuvo presente para hacer la firma Fabián Lallorca, junto con el secretario de Comercio, Tomás Grunaut. Ellos firmaron el convenio con nosotros y el municipio y IFRECOM. Todas estas partes de la pieza hace que tengamos un gerente. El gerente, la función que tiene es ver, ser el veedor y el gestor de nuevas promociones, de nuevas necesidades que tiene el comercio y la zona aledaña o la mancha general central que tenemos de la ciudad de La Falda. Para ello va a haber lo que por ahí la administración municipal no lo ve porque tiene otros problemas más grandes. Una luminaria, una vereda sin realizar, una deficiencia en cuanto a la seguridad. Entonces, todo eso lo ve el gerente y es el comunicador directo con el intendente. Es el intermediario. Si bien por el momento nosotros no tenemos seleccionado el gerente, dado los problemas económicos que vamos a suscetar y estamos, digamos, aprobados por la Confederación Argentina de que así implementemos el sueldo, vamos a capacitar a distintas personas como para poder llevar adelante esto. Este gerente va a ser un nexo. Es un nexo, es un nexo y es, digamos, que puede... ¿Entre municipios, policías? Sí, es un nexo entre todas las instituciones y que puede ser tanto de la Comisión... Servicios, prestadores de servicios, de peclas... Exacto. Creo que es una mesa de trabajo donde todos tienen que estar presentes. Yo no puedo pedir más iluminación si no sé la realidad de la iluminación que tiene una determinada arteria o una determinada calle. Entonces, para ello va a tener que estar la empresa que nos provee la energía. Yo no puedo pedir seguridad si no sé cómo está el funcionamiento de las cámaras de seguridad que tiene el municipio, cómo son y en qué condiciones está trabajando nuestra policía. Entonces, tenemos que estar trabajando conjuntamente. A eso lleva el Centro Comercial de la Ciudad Abierto. Una disparidad de cargos que hacen que un todo formen una mejor ciudad. Una mejor calidad de ciudad que no solamente va a dar apunto a lo comercial, sino a lo vecino, que es mucho más grande. Y sobre todo, y en lo profundo, que creo que es el gran déficit, a lo colectivo. Exacto. Es aprender a trabajar y a escucharnos. Es trabajar en equipo. Es conformar un equipo de trabajo. Es saber que el otro no es nuestro, digamos... Competidor. Competidor. Nuestro competidor. No es un equipo de trabajo mejor, sino de que estamos trabajando y cuando haya un flujo mayor de gente, vamos a tener trabajo todos y que no nos vamos a estar mirando feo, sino de que vamos a estar contentos que podamos cambiar todos el auto, de que podamos todos mejorar. Creo que hay que romper con esos viejos paradigmas de un pueblo. Ahora ya somos una ciudad y tenemos todas las condiciones para poder brillar. De un pueblo, disculpame esto como acotación, y seguramente esto es para debatir, de un pueblo que la pasó muy bien. Sí, seguramente. De un pueblo de muy buen estándar de vida, hasta hace no tantísimos años, en donde solamente con una temporada turística se podía vivir todo el año. Eso se acabó, no existe más hace bastante. Se acabó, tenemos una cantidad de gente de planta permanente ya de otras ciudades, se ha incrementado la cantidad de habitantes de nuestra ciudad, entonces tenemos que trabajar para eso, para este nuevo paradigma de que tengamos que ver cómo trabajar y fortalecerlo. Muy bien, primeras líneas entonces en el orden económico, precisamente con la señora Raquel Capdevila, presidente de la UCI. Muchísimas gracias. No, gracias a usted. Desde ya, está nuestro espacio abierto, como te decía, vamos a estar muy atentos a la actividad comercial, de la cual dependemos todos, sin duda. Bueno, muchísimas gracias, les agradezco. Me cuenten conmigo. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco amigo. Tenés sed, agua soda palotti, calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la Dirección de Salud, la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Bromatología. Es la encargada de planificar, desarrollar y hacer cumplir las políticas de salud destinadas a trabajar sobre el incremento de factores de protección y la reducción de factores de riesgo que inciden sobre la calidad de vida. Bien, entramos de seno en el terreno político y como era de esperar, tenemos que instalarnos en la ciudad de La Falda, precisamente porque allí se van a concretar las internas de la Unión Cívica Radical, hecho que ocurrirá el próximo 14 de diciembre. Como invitado, naturalmente, el Intendente Eduardo Ardoz. Intendente, muy buenas tardes, ¿cómo le va? Buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Esta vieja tradición radical de internas, internas, que creo que es la saria de la democracia, pero capaz que no es el momento más oportuno. ¿Era inevitable? ¿Era impostergable? Yo, es decir, la tradición radical con las internas, siempre en cualquier lugar que estamos en algún ámbito con algunos correligionarios, radical que se precie, radical que quiere ser interno. Yo concuerdo con vos, es seguramente una época en la que no es muy oportuno hacerlas, pero bueno, existió dentro del partido un grupo que ha manifestado sus diferencias con este gobierno, con esta conducción radical, y por lo tanto las ha planteado. Bueno, son reglas de juego, son reglas democráticas. Creemos que debe ser una interna, debería ser una interna con debate de ideas, que para eso en definitiva son las internas, ¿no? Porque por más que haya un sector que critique, que cuestione el gobierno, creo que las cosas dentro de un partido deben cuestionarse dentro del partido con el ánimo de mejorar. Yo me imagino que cualquier radical que esté hoy por hoy en la palestra lo que quiere es que el gobierno esté bien. Si el gobierno sufre permanentes ataques internos, esto va a ser en desmedro del gobierno y no va a ser bien a nadie. Cualquier radical que quiera ganar la falda en el año 2015 debe darse cuenta que debe ayudar para que el gobierno esté bien. Obviamente. Y estará en el nivel del debate justamente y en el nivel de la propuesta. ¿Cuáles son a grandes rasgos las propuestas para pedirle a la ciudadanía el voto de la continuidad? El grupo que encabezo, junto con el doctor Alberto Mainero, que hemos debatido largamente el tema de las propuestas para el gobierno 2015-2019, más que en propuestas, se basa en cimientos anteriores y en cosas realizadas. Nosotros tenemos hoy una plataforma votada y llevada a cabo desde el año 2011 hasta ahora, de la cual hemos cumplido aproximadamente el 90%. Entonces, lo que le decimos a nuestros afiliados y a nuestros independientes que nos quieren acompañar, porque es bueno aclarar que es una interna que puede llegar a incluirse a afiliados radicales y también independientes para elegir candidatos, lo cual a mí me parece que está muy bien, les pedimos simplemente que miren lo que hemos hecho en estos poco más de tres años, las realizaciones que tenemos. Nunca nos gustó hacer promesas para adelante, yo creo que la gente ya desconfía de las promesas y quiere ver logros y realizaciones. Nosotros tenemos el orgullo, reitero, de decir que hemos cumplido el 90%. Lamentablemente, no en época que yo creo que no es de interna, sino todo lo contrario, deberíamos haber hecho el debate interno en el partido, y bueno, si así correspondiese, con este método o con algún otro, ver quiénes serían nuestros candidatos. Pero bueno, reitero, un sector piensa que no es así, iremos a las urnas en una época quizás poco propicia, una época en la que estamos todos hablando de unión, en la que estamos hablando de alianzas, en la que estamos hablando de caminar juntos hacia algún objetivo, si plantea una interna, por supuesto, el otro sector está en su derecho. Hay que darle. Hay que darle interna, iremos a la compulsa en las urnas del 14 de diciembre, este grupo que está conformado por Radicales y por muchos independientes también, y veremos si el ciudadanía nos respalda para compulsar el 21 de marzo unas generales para cuatro años más de gobierno. Considerando este hecho concreto de la participación de afiliados y de independientes, en definitiva, la búsqueda de la gente es tratar de conocer, ¿es una interna por el liderazgo o es una interna por un estilo de gobierno diferente? ¿Cómo la observas? Sí, es una muy buena pregunta. Yo, realmente, un estilo de gobierno diferente no me parece que sea así. Yo creo que es una compulsa más bien por la cuestión del liderazgo político. Creo que es una compulsa interna por una oposición sin demasiado fundamento a este gobierno. Yo creo que es una compulsa interna para que algunas personas ganen espacios que no han tenido, no se nos han sabido ganar por donde corresponde. Pero reitero, yo lamento la falta de debate de ideas. Nosotros hemos tenido, y la gente que está en la otra lista que se opone a nosotros, ha participado de esta plataforma y de estas ideas, lo cual ahora me parece bastante poco lógico y poco práctico que se cuestionen estas ideas de las cuales ellos mismos formaron parte. El gobierno, por supuesto, tendrá su flanco criticable, es obvio. Yo creo que habrá cosas que se pueden cambiar, se pueden mejorar. Habrá cosas que están bien hechas, cosas que están mal hechas. Pero me ha molestado mucho el tema de no haber planteado una alternativa dentro del partido o dentro del gobierno, porque recordemos también que quien es precandidato para el 14 de diciembre forman parte del gobierno y no hemos visto proyectos, no hemos visto proyectos de ordenanza, no hemos visto alternativas a alguna acción del gobierno más que una crítica en algunos casos descarnada. Por eso me llama mucho la atención. Yo creo que nosotros deberíamos haber receptado inquietudes del otro grupo, proyectos del otro grupo, ideas del otro grupo para llevar a cabo en vez de una crítica y jamás he visto hasta el día de hoy, no sé, creo que el concejal Almada tiene unos 7 meses, 7 u 8 meses o 9 de legislador, de concejal, y jamás he visto un proyecto presentado por él con el ánimo de mejora. Es decir, si alguien quiere diferenciarse de un gobierno, ¿cómo se hace con proyectos, con ideas para presentarlo? A ver, un ejemplo, si yo tuviese hoy la posibilidad de traer la falda a una fábrica que diera 50 o 100 puestos de trabajo, ¿por qué voy a esperar un año y pico para traerla si quiero beneficiar a mi pueblo? Si realmente tengo esa posibilidad, soy parte de un gobierno y lo puedo hacer porque no lo hago. Entonces creo que eso se transforma en una promesa vana, mucho más allá de una propuesta de gobierno. Presentadas las listas, esto ocurrió hace horas atrás, uno logra observar algunos enroques, gente que hoy conforma el gabinete, que pasa al listado de concejales, concejales que hoy no aparecen en la lista y que a futuro, el caso concreto de Susana Gilar, estaría dentro del gabinete. ¿Por qué se produjo esto? Yo creo que siempre hay, no hablo de agotar periodos que se agotan, pero siempre que es bueno el recambio en algún momento. Yo tengo el orgullo siempre de decir que el gobierno de la falda, viendo el contexto del departamento de Puglia, siempre fue un gobierno con muy pocos movimientos en el gabinete, cosa que no ha pasado en otros gobiernos municipales. Creo que hay que renovar algunas cosas, creo que el consejo debe renovarse, hay gente que ha quedado, que es Adriana Braiza, que ha demostrado una tarea más que impecable, junto con el resto de los concejales, pero hay algunos concejales que manifiestan que no quieren seguir en esa gestión, hay algunos miembros del gabinete que no quieren seguir en esto, es decir, es un movimiento interno, pero siempre con el mismo equipo de gobierno, siempre con el mismo norte de gobierno y siempre con la propuesta que venimos llevando a cabo hace tres años, que reitero, tengo el orgullo de decir que hemos cumplido en un 90%, entonces, son los mismos actores en diferentes papeles dentro de un gobierno que yo creo que, desde mi punto de vista, por supuesto, hemos hecho las cosas bien, hemos tratado de mantener una línea que hemos mantenido en un contexto socioeconómico-político muy difícil que baja del gobierno nacional, que pasa por el gobierno provincial y por supuesto la falda no está ajeno a eso. A grande rasgo, candidato, ¿cuáles serían dos o tres propuestas centrales para esta nueva gestión que se empeña en conquistar? No es que quiero sacarme el tema de las propuestas de encima, pero si nosotros hoy tenemos un hospital totalmente renovado, inauguramos hace poco tiempo la sala de pediatría, si tenemos 30 talleres culturales en el cual cientos de chicos y de adultos están capacitando, 6 muchos de ellos con salida laboral, si tenemos un festival del tango que ha sido el más exitoso quizás de la historia, con entradas agotadas todos los días, con una grilla de artistas espectaculares, si tenemos una Secretaría de Obras Públicas que a pesar de las dificultades económicas hemos podido hacer obras de cloaca, de cordón cuneta, hacer obras ya pagadas por los vecinos en el año 2009, 2010, que no habían sido realizadas como la calle Los Eucaliptos y la calle La Quebrada, si tenemos una acción legislativa única en la falda, en el cual hemos tomado por las astas ordenanzas fundamentales para la vida de la falda, como sea el código urbano, como el de espectáculos públicos que están a punto de sancionarse. Es decir, esa es nuestra propuesta, es que si la gente lo evalúa positivamente, seguir en lo que tenemos, continuar con esto, y seguramente nos darán o no el respaldo el 14 de diciembre para el 29. ¿Cuentan con apoyatura partidaria a nivel provincial? ¿Va a haber actividad? ¿Van a venir dirigentes? Yo creo que esta es una interna local, yo creo que el partido en la provincia de Córdoba está debatiendo todavía qué posición toma con respecto a las alianzas, con respecto con quién va, con quién no va, no tenemos candidato definido en ningún lado, ni siquiera en los partidos opositores, por lo tanto creo que es un interno a nivel local, yo la circunscribo a este nivel, por supuesto que hay dirigentes provinciales que van a venir a apoyarnos, que van a preguntarnos cómo está, pero yo las circunscribo a nivel local, reitero, una interna en la cual no hubo debate de ideas, yo quisiera escuchar cuál es la contrapartida a lo que el gobierno ha hecho en estos tres años, y no la escuché todavía. Intendante Ardú, futuro candidato a la reelección, con una interna próxima, como decíamos el próximo 14 de diciembre, le agradecemos la visita, no va a ser la única, obviamente, lo vamos a estar invitando dentro de los próximos programas para ir viendo cómo se va desarrollando este proceso electoral. Con todo gusto, felicitarlos, creo que han venido, no, creo que más allá de la reconocida trayectoria en el periodismo que tienen ustedes, creo que a la falda de la zona le hace falta un programa de debate político-social, que creo que es el perfil que van a tener, les auguro el mayor de los éxitos, y bueno, muy agradecido por haber sido el debutante en este programa. Y lo comprometemos a, si pasa esta interna, y es candidato a un debate, o candidatos de otros partidos para la elección de intendente, ¿no? Por supuesto, a disposición, creo que el debate... Está predispuesto. De ideas, no, no, yo les firmo ya, sin necesidad de hacerlo efectivamente, que si hay un debate, concurriré, por supuesto, con el mayor de los justos. Reitero el agradecimiento y el mayor de los éxitos. Muchas gracias. Ecos de Punilla, todos los miércoles en su kiosco Amigo. Tenés sed, Agua Soda Palotti. Calidad superior lograda con experiencia y trayectoria. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la Dirección de Salud, la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Bromatología. Es la encargada de planificar, desarrollar y hacer cumplir las políticas de salud destinadas a trabajar sobre el incremento de factores de protección y la reducción de factores de riesgo que inciden sobre la calidad de vida. Tal como lo anunciábamos en el bloque que precedió, con la presencia precisamente del Intendente Municipal Eduardo Ardú, estamos tratando la interna de la Unión Cívica Radical, en este caso lo hacemos con la oposición, la lista de identidad radical que encabeza Darío Almada. Darío, muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicolás. Buenas tardes, Joaquín. Bienvenido, Darío. Se impone la principal pregunta, ¿no? Decíamos que las internas son indudablemente un aspecto importantísimo de la democracia, pero capaz que no era la oportunidad o capaz que la gente no la esperaba. ¿Cómo se decide? ¿Es inevitable? Sí, yo creo que las internas, para mí, fortalecen la democracia, eso es indudable. Darles la posibilidad, no solamente al afiliado, sino también al independiente, que pueda llevar a corregir o a profundizar la tarea que está haciendo un gobierno o un candidato, es bueno. Yo creo que eso fortalece muchísimo. Sí, sí, sí. Evitar es inevitable, la interna es inevitable, ya además está de decir, ¿no es cierto?, los conflictos internos que ha sufrido el radicalismo, por distintas formas de pensar, no por otra cosa. Cabe acotarles que acá, gracias a Dios, no hay nada personal, simplemente son distintas formas de hacer política, o distintas formas de llevar adelante un gobierno, nada más. ¿Cuáles son grandes rasgos, la propuesta, cómo piensan seducir al electorado para este interno el día 14 de diciembre? Yo para que seducirle llamaría, traerlo en la realidad al votante, ¿sí? Para nosotros estamos convencidos de que la falda está estacionada hace 3, 4 años o más, que está estacionada, no se ofrece un paquete turístico, no se sale a vender a la falda afuera, entonces es preocupante, entonces nosotros lo hemos desglosado en distintas etapas, digamos así. En lo que se refiere a turismo, estamos totalmente convencidos de que tenemos que traer más actividad. ¿Qué quiero decir con esto? Que tenemos que volver a recuperar la fiesta del inmigrante, volver a traer la fiesta del rock, ya hay grandes avances, si tengo la suerte de llegar a ser intendente para hacer la fiesta nacional de bodegas, por supuesto, mejorar la fiesta del alfajor, la fiesta de la danza, y llevar a la excelencia lo que es la fiesta del alfajor, que ya es a nivel internacional. Entonces darle el target necesario que esto se merece para que esté en el lugar que tiene que estar. Con respecto a deporte, es indudable que tenemos la mejor infraestructura del Valle de Ponilla. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Copiemos a otras localidades, como lo hizo la cumbre, ¿no es cierto? Para que tengamos el ascenso y el descenso del mountain bike, que trae y adquiere un montón de gente, de un buen poder adquisitivo, lo mismo que el tema de golf, buscaremos hablar con la gente del Eden Hotel para activar esa cancha de golf y traer también turismo alternativo durante el año, ¿no es cierto? Darío hace minutos, el candidato Ardú nos decía que él estaba un poco sorprendido o que él hubiera esperado este debate de ideas dentro del seno partidario, no en una interna. ¿Esto es así? ¿No hubo planteos? Mira, para serte muy sincero, yo desde el momento que renuncié, se borró mi teléfono, entonces es muy difícil llegar a tener un diálogo con alguien que no te llama, con alguien que no escucha, y con alguien cuando vos tuviste una entrevista, se pasó todo el diálogo hablando por teléfono o mandando mensajes. Y no me pasó solamente a mí, sino tuve la oportunidad de dialogar con distintas personas que lo fueron a entrevistar y tuvieron, corrieron con la misma suerte, digamos así. Entonces, es difícil, es difícil dialogar cuando hay alguien que no te escucha. ¿Hay una crítica a una persona, a un equipo, a un modelo, a una gestión, o acá hay un problema personal? No, no, problema personal en absoluto, eso ya lo voy a descartar, inclusive yo tengo mucho aprecio por el intendente. Sí, sí, el Nicolás en la producción, ¿no es que se saludaron amablemente? Se salió, me dio un beso, un abrazo, o sea, insisto, acá no hay nada personal. Es bueno contárselo al afiliado. No, 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 por supuesto, acá son problemas, a ver, ideológicos y de forma, ¿sí? Para mí hoy el intendente tiene un muy mal asesoramiento, no tengo ninguna duda. No tengo ninguna duda, porque yo creo que es la base fundamental. Si vos estás mal asesorado o te lees en el diario de Irigoyen, y estamos al horno, estamos al horno, hablan de encuestas que tienen un 68% de imagen, cuando vos en la calle salís y de cada 10, hay 7 u 8 que te dicen, no, no, no queremos armar nada. Entonces, y ojo, no quiero tampoco enfatizar licordia por este tema, simplemente yo me baso muy en la realidad, soy muy frontal y muy realista en todo esto. Estamos hablando, el otro día veía que la UCI había hecho una reunión por el tema de seguridad. Yo he presentado un proyecto de seguridad que hace más de dos meses que está encajonado, ¿entendés? Y me preocupa, porque lo es de mi bloque, cuando yo le ofrecí poner cámaras de seguridad en todas las escuelas, que busquemos también la forma de descentralizar la comisaria, para que en los distintos lugares clave y estratégicos de la falda, tenga un destacamento policial, ¿para qué? Para que esté más cerca del vecino, que los barrios sean patrullados permanentemente, inclusive con los coches de seguridad ciudadana, pueden estar acompañados con un policía. Entonces tenés un inspector y un policía permanentemente en los barrios y cerca del vecino, que es el problema que hoy azota la gran demora que tiene la policía a llegar a la época, al momento, digamos, del siniestro o del robo, etc., que tarda 20 minutos, media hora, o directamente no tiene móviles. Entonces, si yo lo dije en el consejo, presenté un proyecto y el intendente no te ha enterado de esto, entonces es un problema de forma. No es que es un problema personal, ¿se entiende? Entonces, bueno, hay cosas que dejemos en claro. También tenemos que tenerlo en claro y decirlo. Nosotros nos preocupa muchísimo, muchísimo, que el procurador, que se ha convertido prácticamente en un mercenario de la tierra, se quede con cosas de los vecinos. Bueno, y mi tarea como funcionario es defender al vecino, no defender a un procurador. Entonces nosotros vamos a crear un sistema de recaudación que aquella persona que tenga deudas con el municipio, multas y todas las otras deudas que pueda haber adquirido, le vamos a esconder el 60% de los intereses. Y si lo vamos a pagar en 36 o 48 cuotas. ¿Por qué? Porque queremos defender al vecino, queremos ser elástico con el vecino. En algún momento, cualquier ser humano sufre una caída económica en el hogar. Y no por eso me voy a aprovechar de quedarme con el terreno con lo poco que adquirió. Muy por lo contrario, tengo que ser yo la persona inteligente para sostenerlo, a ese vecino, ¿cómo lo ayudo? Entonces, hay cosas que son de forma. Sin lugar a dudas, pero que también radian en lo personal y en el criterio, tal vez, del vecino que observa la situación. Una interna que se generó previo al avance de los tiempos electorales. Porque hay que recordar que usted en su momento tuvo que generar una situación judicial para asumir la condición de concejal que hoy tiene. Y que unido a ello, e inmediatamente apareció la posibilidad de la interna partidaria en la búsqueda de generar quienes van a conducir el comité de circuitos. Y no bien superada esa situación, planteamos la interna para autoridad municipal. Todo este proceso, ¿cómo lo vive usted? Que es complejo deslindar lo personal de lo funcional. Voy a insistir, Nicolás, esto no es nada personal. Y que quede bien claro, que yo hoy ocupo una banca de concejal. No es que me dio el puntapié para hacer la interna. Un grupo de gente, de afiliados, ya años atrás, antes de que yo sea concejal, ya habíamos tomado esta iniciativa y empezamos a trabajar desde la fundación en la cual yo presido, porque veíamos que no era el rumbo que nosotros habíamos buscado. O sea, no es que ser concejal me dio el trampolín para ser intendente. No, era una decisión que ya estaba tomada un año antes de yo ser concejal para esto. Entonces, de hecho, si vos te pones a ver en distintos ecos que salieron, desde la fundación se ayudó al Club River, se ayudó al Club La Falda, se ayudó a un montón de instituciones, y yo todavía no era concejal. Entonces, quiere decir que esto ya se había visto porque hoy, lamentablemente, el gobierno no desarrolló la política que se había hablado en la campaña. Hizo totalmente lo contrario. Y bueno, por eso es que hoy estamos en interna. No porque sea concejal, tengo interna. ¿Cómo determinarían los perfiles en cuanto a los integrantes de su lista con algunos participantes como el rector Luis Keller, como Fabián Capdevila, como Rudolf Lezcano? Mira, es muy interesante la pregunta, ¿sí? Porque se presta a que sea una pregunta capciosa. Entonces, nosotros nos basamos en algo muy sencillo. Es militancia, seriedad, justicia y trabajo. ¿Sí? Entonces, vos me hablás de Fabián Capdevila. Y Fabián Capdevila es una persona que, si bien hemos tenido muchas veces discusiones, discrepancias por distintas formas, inclusive en medios radiales yo he debatido con él porque yo soy una persona que me gusta exigir para bien. No me conformo con la mediocridad. Que muchas veces a Fabián le dije, mira, hay que mejorar la calidad del agua. Y lo sigo sosteniendo. Y Fabián lo entendió que es así. Entonces, obviamente, nos juntamos, bueno, busquemos la forma de si tenemos la suerte de estar en el gobierno, cómo tragamos el dique para que la ciudad de La Falda tenga la mejor calidad de agua que uno siempre quiere brindar. Porque, en definitiva, el ciudadano no se fija en los 2 pesos, 3 pesos o 10 pesos de más. Simplemente quiere una buena calidad por, a cambio, esos 5, 3, 10 o 20 pesos. Que lo mismo pasó con el urbano. Cuando yo voté en contra de lo del urbano, era porque, vaya, que las unidades que tenían estaban totalmente deterioradas. Entonces, no podés dar un aumento cuando tenés algo deteriorado. Mejorá y el mismo ves y no te acompaña en esto. Con respecto a lo que es Luis Keller, todo el mundo sabe que es una eminencia en la justicia, es un amigo personal mío, en la cual respeto y admiro muchísimo. Y, obviamente, a mí me sirve y me da el aval necesario. ¿Para qué? Para no desviarme. Porque yo sé que al milímetro que yo te he desviado, Luis Keller me lo va a corregir sin ninguna duda. Sin ninguna duda. Entonces, a mí me da la tranquilidad, de la transparencia, de la honestidad, de la seriedad. Eso significa, Luis Keller, al lado mío. Y, aparte, aprender al lado de esa persona. Es un lujo para mí aprender al lado de esa persona. Me hablaste también de Rudolf Lescano. Rudolf Lescano, más de uno, tiene un mal concepto. Errado, porque, a ver, te voy a dar un ejemplo. Cobos fue vicepresidente de Cristina. Y hoy encamina una de las listas del 82% que ganó en Mendoza. Es parte del UNED. Es un referente radical nuevamente. ¿Y por qué se fue con Cristina? La pregunta. ¿Y por qué se fue Rudolf? La pregunta. Nos hicimos alguna vez la pregunta ¿por qué el radicalismo es expulsión serial? Sí, sí, es todo un tema. Es todo un tema. ¿Entendés? O sea, nunca le dijeron Rudolf, vení, ocupá un lugar. Demóstrame lo que saberás. No, no es tu tiempo. Más adelante, evitálo. Creo que es la gran diferencia con el peronismo, ¿no? No me quiero desviar del tema, pero... Totalmente. El peronista se puede ir y volver. Sí, sí, sí. Acá vos te vas y volvés y sojudas. Y es así. Pero acá también es cierto que nos olvidamos de un montón de cosas. A ver, por ejemplo, Rudolf. ¿Alguien puso énfasis en decir, señores, esta persona contiene a más de 250 bailarines? ¿Qué sabrá Dios? ¿Qué o las criaturas o chicos adolescentes que hoy disfrutan del folclore que pueden hacer con el flagelo de la droga, la delincuencia? Están en la calle. No, él los contiene. Entonces, veamos también la parte buena. No veamos el error que se puede haber cometido en algún momento. Ojo, porque no se le dio el lugar. No, porque se convirtió en una mala persona. Aparte estamos en democracia, yo creo que cada uno es digno y bueno estar donde le corresponde. Darío, nos quedan minutos. Minutos. ¿Alguna propuesta concreta para el independiente y para el afiliado? Yo, una propuesta concreta para el independiente y para el afiliado, yo lo hago para toda la ciudadanía. Inclusive la justicialista, porque también es parte del pueblo. Estoy convencido de que si uno es gobierno, deja la camiseta de lado para gobernar para todo. Cosa que hoy no sucede. Entonces, con respecto a la juventud, nosotros estamos totalmente decididos a crear la Casa de la Falda en Córdoba. Esto significa que vamos a buscar la forma de albergar a 30 chicos con los mejores promedios, totalmente gratis, con una comida sustentable en Córdoba, para que puedan estudiar. Obviamente controlado como corresponde, pues no vamos a estar pagando vacaciones a un chico. ¿No es cierto? En la cual los chicos de acá 5, 6 años, yo voy a tener tranquilidad y decir, señores, a partir de acá todos los años tengo 20, 30 profesionales para la falda. Con respecto a la recaudación, ya te lo dije que vamos a condonar el 60% de los intereses. Con respecto a lo que es seguridad, también te dije las ideas que uno tiene. Con respecto al turismo, sabemos que el comerciante no puede trabajar 30, 40, 50 días al año. Tenemos que tener un turismo alternativo los 365 días al año. Por ende, vamos a trabajar de lleno en todo esto. Así que yo al vecino, sabe que le pido algo muy sencillo. Que me acompañe. Que realmente estamos ofreciendo un cambio. Porque si vos te pones a ver, el gobierno de hoy cumplió una etapa, pero tampoco ofrece nada. Yo no escuché una propuesta del intendente a futuro. Por supuesto, una tarea para mí esencial, primordial, es que la falda tenga el gas, totalmente la falda tenga el gas. Pero que se ha hecho por el municipio, no como ahora que lo está pagando el vecino. Hoy, el gas de la falda lo paga el vecino, no lo hace el municipio. ¿Y qué le damos al vecino a cambio? Nada, encima le seguimos cobrando impuestos. Y si se atrasa, le cobramos mora. Y no tendremos nada de cambio. Llegó la hora del cambio, llegó la hora de defender al vecino, llegó la hora de que los barrios tengan lo que tengan que tener. Y el comerciante tenga la tranquilidad que va a trabajar 365 días y no 3040. Darío Almada, candidato, precandidato a intendente por la Unión Cívica Radical. Disputarán la interna el próximo 14 de diciembre. Seguramente lo vamos a estar invitando antes de eso. Nos vemos en los próximos días. Si supera esta instancia interna y es candidato, lo vamos a estar invitando a un debate. Con todos los partidos políticos. Sí, me encantaría. A mí, si hay algo que me gusta, es el debate. Eso es lo que más me divierte. Gracias. Muchísimas gracias por haberme invitado. Ecos de Punilla. Todos los miércoles en su kiosco amigo. La Secretaría de Salud tiene a su cargo la Dirección de Salud, la Dirección de Desarrollo Social y el Área de Bromatología. Es la encargada de planificar, desarrollar y hacer cumplir las políticas de salud destinadas a trabajar sobre el incremento de factores de protección y la reducción de factores de riesgo que inciden sobre la calidad de vida. Así termina. Así termina este primer programa de tal cual. Esperamos que nos deje entrar en su casa, que llegue y que pueda participar. Buscaremos ser interactivos, ya habilitaremos nuestra página de Facebook. Esto ya será subido a YouTube o alguna de las nuevas tecnologías para que pueda ser seguido en todo el mundo. Nos vamos nosotros, obviamente, conforme, esperamos que usted también, y le prometemos que vamos a escrudiñar en toda la realidad del centro del Valle de Punilla. Estamos a su disposición, estamos atentos a sus demandas. Y bueno, muchas gracias, muchas gracias por escucharnos. Seguramente que será así, hablando de involucrarse, hablando de participar, porque precisamente para provocar cambios hay que participar. Y este espacio lo abrimos precisamente para el ciudadano, ese que se beneficia o perjudica con las medidas que se toman en los más altos niveles de decisión. Hasta la próxima semana. La democracia se come, se cura y se... La democracia se come, se cura y se... La democracia se come, se cura y se cura y se cura y se cura y se cura. La democracia se cura y se cura y se cura el Deportado.